¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Siiiis! Oye... ¿Sí? ¿Qué mierda estás haciendo? Solo estoy aplaudiendo, Kratos. Solo estoy aplaudiendo. O sea, excelente juego, pero... Bueno, ya, ya. Ok, ok, ok. Ok, ok, me descubriste. No estaba aplaudiendo. Pero de todas formas, tarde o temprano tienes que decirle a tu hijo de los minifuegos. Tienes que enseñarle. El muchacho ya mismo llega a la pubertad y cuando llegue la pubertad... Aparte del acné, te van a empezar a salir otras cosillas. Así que tienes que... Tienes que ya sentarte a hablar y ya, o sea... ¿Qué se le puede hacer, no? Solo digo. Solo digo. No me veas así. Solo digo. Solo digo. ¡Hey, chicas y chicos! Mi nombre es Kenki. Sean bienvenidos a la ultra reseña de God of War. PlayStation 4, el reboot ligero de la franquicia de 2018. Un par de cosas vale mencionar. La primera, ¿creen que cuándo va a ser el sorteo? El sorteo ya fue. Si es que no supiste cuándo fue, qué pena. Yo sí dije, estén atentos a mis canales de YouTube y de Twitch. Ahora, fuera de ello, esta reseña va a ser con spoilers. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta. A ver, si es que tú querías ver una reseña sin spoilers. Me imagino que ya la viste hace tres semanas. Cuando todo el mundo que tenía copia de reseña la sacó. Yo no tenía copia de reseña. Yo empecé a jugar el título el día que salió. Por lo tanto, me iba a demorar. Más que obvio. Por ello, decidí para hacerle más interesante mi reseña. Y al menos diferente de lo que ya sacaba el resto hace meses. Hace semanas. Entonces, vamos a hacer con spoilers. Así que sin más preámbulo. ¡Empecemos, papu! Muy bien. En primer lugar, ¿por qué es conocida la franquicia God of War? Obviamente, esta franquicia inició en PlayStation 2. Y fue una locura. Tomó un género que en ese momento era el hack and slash. Y le mejoró con quick time events. Con minijuegos. Con voces increíbles. Una banda sonora buenísima. Una historia brutal. Un protagonista. A pesar de que solían decir que Kratos era unidimensional, etc. Sí. Era unidimensional en ciertos sentidos. Especialmente en el 2 y el 3. Pero en los demás juegos era un personaje extremadamente complejo. Con mucha tristeza. Mucho pesar, etc, etc, etc. De todas formas, la franquicia era popular. En PlayStation 2. Después pasó a PSP. Pasó a PlayStation 3. Con dos juegos. El, que bueno. God of War 3, excelente título. Ascension. Hmm. Normalón. Y, pues, después de Ascension uno decía, bueno. ¿Y ahora qué viene con God of War? Cuando se terminó ese título yo sí tenía la sensación de... Ah... Ya no hay nada más que hacer aquí. O sea, a nivel de gameplay ya no hay cómo expandir más. Y a nivel de historia, peor. O sea, a nivel de historia ya literalmente no hay dónde expandir. Al menos en el pasado de Kratos. Ya has contado casi todo lo que hay que contar. Lo único que queda es continuar adelante. Y, pues, el final de God of War 3 era abierto. Así que quién sabe, ¿no? Podría Kratos haber continuado con vida. Y eso es lo que pasó. Entonces, luego vino Cory Barlock. 2003 ahí dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer un reboot ligero. En cuanto a historia, es secuela. En cuanto a gameplay, es totalmente diferente. El diseño de nivel es lo que más resalta para mí en este juego. Porque es un mundo semi abierto. Y eso, agradezco al creador. De todas formas, después de cuatro años y medio de desarrollo, God of War por fin salió. Ahora, vamos a hablar entonces de los pros que para mí son los que tienen el juego. En primer lugar, comencemos hablando de la banda sonora. Que para mí siempre ha sido algo que ha pesado muchísimo en los mejores God of War. 2 y 3 tienen una banda sonora épica. Demasiado épica. Especialmente el 2 es mi favorito. Este juego tuvo su banda sonora compuesta por Bear McCreary. El cual es un genio. Está en todos lados. Películas, series de televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta banda sonora se concentra más en un aspecto sentimental. En un aspecto sombrío. Evoca bastante bien lo que sería la sensación de la naturaleza. Del folklore nórdico. Al tono del juego, al menos creo yo. Entonces la banda sonora está muy bien lograda. Al menos para mí. Es mejor que la de los otros juegos. Para mí quizás no. Hablemos un poco del gameplay. El gameplay es extraordinario. Debo decirlo. En primer lugar es súper, súper complejo. Al comienzo puedes quedar bastante abrumado por la cantidad de cosas que puedes hacer. La cantidad de mejoras que puedes meter. La complejidad del gameplay. Lo que requieres. Si bien en el título por ejemplo Kratos solo tiene dos armas. Esas no son las únicas habilidades de las cuales Kratos dispone. En tercer lugar tiene sus puños. Los cuales generalmente los combina con el escudo. En cuarto lugar tiene a Atreus. El cual es súper útil. El mocoso es súper, súper útil. Yo al comienzo no le usaba tanto. Pero después me di cuenta. Se hace mucho más fácil. O al menos relativamente más fácil el juego. Cuando empieza a usar al muchacho. Aparte de ello Kratos por ejemplo. Si es que le equipas talismanes. Tiene poderes adicionales. Y obviamente luego está la furia espartana. Entonces realmente variedad de combate no va a faltar. Realmente el mapeo del juego es complicadísimo. Por lo que yo me doy cuenta. Porque Santa Mónica quizás dijo. No metamos una tercera arma. O una cuarta arma imagínate. No eso sería excesivo. Me parece con lo que ya tienes ahí. Es más que suficiente. Porque repito. Tienes el talismán. Tienes el escudo de atreo. Tienes los puños con el escudo. Tienes las espadas del caos. Tienes el hacha leviatán. Entonces realmente variedad de combate. Hay cualquier cantidad. En cuanto a nivel. Pues hablemos del diseño de nivel. En primer lugar. En la mitología nórdica. Hay nueve reinos. Ok. De los nueve reinos. Seis son visitables. En este juego. Si bien. Solo el Midgard. Digamos es el reino más complejo. En el que más tiempo vas a invertir. Vanaheim. Asgard. Y Svartalheim. O Svartalheim. Pero es Svartalheim. No son visitables. Y para la gente que toda la vida me pregunta. ¿Cuándo vamos a poder visitar? No creo que vamos a visitar en este juego. Punto. Así de simple. No. Dudo mucho. Fuera de esos. Tenemos a Jotunheim. El cual solo lo visitas. Con una misión relacionada a la historia. Básicamente al final del título. Cuando vas a dejar las cenizas de Faye. Pero obviamente no puedes hacer gran cosa ahí. No hay misiones. No hay absolutamente nada. Solo hay lore que puedes recuperar. Hay puntos importantes con respecto del final de la historia. Que se revela. Como la identidad real de Atreus. Que es Loki. Y cosas así. Pero realmente fuera de eso. Jotunheim. No hay como hacer absolutamente nada más. Niflheim y Muspelheim. Son dos reinos enteramente opcionales. Lo cual me pareció interesante. Porque puedes pasarte todo el juego sin poner un pie ahí. De hecho yo hice eso. No visité esos reinos. Sino después. De que acabe la historia principal. Muspelheim es básicamente la arena. Las arenas que encontrábamos en juegos anteriores de God of War. En los cuales te enfrentas a hordas, hordas, hordas de enemigos. Estos desafíos a la final son necesarios para sacar el platino. Son necesarios para, por ejemplo, para mejorar las armaduras. Las espadas del caos. Entonces, interesante. Niflheim es del reino. Digamos así como de la nieve. Pero aquí diría yo. Es el reino de la neblina. Porque realmente solo se vio eso ahí. Pero Niflheim, diría yo. Es de los reinos secundarios mi favorito. Realmente al comienzo sí. Sí tuve problema al visitar el laberinto. Que se vuelve a resetear cada vez que sales de él. Pero fue hasta acostumbrarme. Hasta comprar una armadura hecha por Ivaldi. Y con eso resistir más tiempo. Me encantó. De hecho, hasta después de terminar el juego al 100%. Me gusta revisitar de vez en cuando para estar ahí matando y poniendo a prueba mis habilidades. Helheim y el Alfheim son relativamente explorables. Pero realmente no ofrecen ni una fracción de lo que ofrece el Midgard. El Alfheim es un reino que ofrece ciertas cositas por hacer. Por ahí hay una grieta. Por ahí hay una valquiria. Por ahí hay unos cofrecitos. Uno que otro cuervo de Odín. Pero es un mapa muy, muy pequeño de hecho. En comparación nuevamente con el Midgard. De todas formas es interesante visitar ese reino por el lore que aprendes de él mismo. Por las facciones de elfos. Por el conflicto de ellos. Y finalmente el protagonista de este juego es el Midgard. El reino céntrico. El reino central. El mapa es enorme. Es un mundo semi abierto. Es impresionante. Y hay una cantidad brutal de cosas por hacer. Hay favores para los personajes no controlables. Se puede liberar a dragones. Hay metas que puedes hacer. Algunas de habilidad. Este. Hay tesoros. Hay coleccionables. Ya saben como mencioné antes los cuervos de Odín. Una cantidad brutal de cosas por hacer. El backtracking en este juego va a ser muy, muy recurrente. Porque vas a tener que ir a buscar objetos que quizás no viste en tu primera partida. Pero de todas formas yo disfruté muchísimo ir repasando viejos niveles. Cuando estaba coleccionando todo lo que quería. Algo que también hay que destacar muchísimo. Es que el juego, el Midgard ofrece. Y bueno, los otros reinos también. Jefes secundarios. Que son básicamente las nueve valquirias. Eso para mí me pareció extraordinario. Si bien las valquirias entre sí son relativamente similares. El combate varía un poco, un poco, un poco. Pero me gustó que haya nueve jefes secundarios. Que son totalmente opcionales y que los puedes pasar cuando ya terminaste la historia. Y si quieres tener horas extra de diversión. Y no solo horas extra de diversión a la maldita. Sino también con historia. Porque al ir cumpliendo los favores de la valquiria básicamente. Aprendes un poco de la historia de Odín. De las propias valquirias. De Mimir. Y de Freya. Entonces claro. Cuando te dicen. Oh claro Freya. Ella originalmente era la reina de las valquirias. Tú te quedas. Oh. Wow. Este subbarco dentro del juego. Nos está ofreciendo una mirada al futuro. A lo que va a venir después. Al siguiente título. Al rol que va a tener Freya en el siguiente juego. Entonces eso pareció genial. Ahora hablemos un poco de la historia. De una forma bastante resumida. La historia envuelve los momentos previos al inicio del Ragnarok. Una profecía hecha por los gigantes. O Jotnar. Cuenta como en el inicio del fin del mundo. Está involucrado un dios de tierras lejanas. Y su hijo. La profecía tal y como se menciona dentro del juego. Es diferente de como se decía en los podcasts. Porque en los podcasts. Ahí cuando Groa hace la profecía. Ella dice. Hay un dios de las tierras lejanas. Tal y como acaba de mencionar. Pero. Cuando se menciona el inicio del Ragnarok. En el juego. Mimir dice. La profecía no te tuvo en cuenta. Le dice a Kratos. Y por lo tanto el Ragnarok inició antes de ahora. Y tú te quedas a ver. Entonces. Si es que lo del juego es canon. El podcast ya no es canon. Entonces. Originalmente Groa. No profetizó la llegada de Kratos. Entonces. Eso fue algo que se inventó Santa Monica. Quizás para levantar hype o algo. Quién sabe. Eso o Mimir está equivocado. De todas formas. Los gigantes. Si llegaron a profetizar. La aventura de Loki. Con su padre. Kratos. Yo sé que la gente quiere la explicación. De por qué Kratos. Cómo Kratos llegó a la zona griega. Pero no creo que es una explicación realmente tan compleja. Kratos simple y llanamente. Tal y como Corey. Ya dijo desde las entrevistas del 2016. Kratos no puede morir. Entonces. Básicamente. Al final de God of War 3. O más bien dicho. Después de God of War 3. Kratos se da cuenta. Oh. Me clavé esta cosa. Y no morí. Qué onda con ello. Entonces. Simple y llanamente. Decide deambular. En el mundo. Esto es dicho. 100% por Corey. Ni siquiera estoy especulando. Deambuló. Deambuló durante varios años. Hasta que finalmente se dio. En la zona nórdica. Estando ahí. Conoce a. La madre de Atreus. Que ya se ha confirmado. Se llama Faye. Que es diminutivo de Laufei. Que era una giganta. La última de su raza. Básicamente. La poseedora original. Del hacha Leviatán. Se casa con ella. Tiene Atreus. La giganta muere. Y pues. Les pone esta aventura. En la cual. Quiere que Atreus descubra. Su futuro. Quien él tiene que llegar a ser. En fin. La historia está repleta de personajes interesantes. Freya. Y Valdur. Ambos son geniales. Y bien. Desarrollados. De hecho. La relación. De madre. E hijo. Pues. Fue bastante bien conseguida. Para mí. Valdur. Se le dio un giro. Interesante al personaje. Porque. Es correctamente. Adaptado. Esto de la mitología nórdica. De que Valdur. No puede ser. Afectado. Por absolutamente nada. Con excepción del muérdago. Eso se le adaptó. Bastante bien. Por otro lado. Tenemos a la gran serpiente. Jormungandr. El cual es un personaje misterioso. Pero genial. Este personaje. Es de los que. Establecen. Lo que pueden ser. Los siguientes juegos. La historia de este personaje. Tiene que revelarse. Más adelante. Porque si o si. Va a tener un rol. Tiene que tener un rol. Fundamental. Mimir. Es un gran acompañante. En serio. Para Kratos. Sindri. Y Brock. Son los personajes. Que ofrecen. Bueno. Aparte de tener su rol. Dentro del juego. Que es básicamente. Venderte armaduras. Mejorarles. Etc. 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 Son básicamente. Los personajes. Que ofrecen. Los pocos momentos. De. Alegría. Momentos. Cómicos. Dentro del título. Y me gustó. La verdad. Sindri. Es un personaje. Que en primer lugar. Fue dejado. En la friendzone. Por la esposa de Kratos. En segundo lugar. Tiene la voz de Drake. Y sigo diciendo. Hubiese sido genial. Que Brock. Tenga la voz de Josh. Sean Drake y Josh. Tres personajes. Que no aparecen. En este juego. Pero que son. Clave. Para absolutamente todo. Son Thor. Obviamente. El padre de todo. Odín. Y Tyr. Thor. Es un personaje. Muy recurrente. Porque para comenzar. Peleas con los hijos de él. Eh. Si bien no le ves físicamente. Sino hasta la escena. Final. 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 Que la gente dice. El final escondido. Aclaro desde ya. No es un final escondido. Un secret ending. Requiere que tú hagas algo específico. Para desbloquearse. Pero este no es un final escondido. Porque cuando terminas la aventura. En el Jotunheim. Atreus mismo te dice. Después de todo esto. Está de ir a nuestra casa. O sea. Básicamente. Te está diciendo. Hey. Anda a la casa. Hay algo extra. Que te voy a mostrar ahí. Entonces. No es un final escondido. La verdad. Pero de todas formas. Thor. Si bien aparece físicamente ahí. Su presencia. Es muy prominente. A lo largo del juego. Ya sea que hagas las misiones secundarias. En las cuales. Sabrás como Thor. Es este salvaje. Este idiota. Este cretino. Como cuando tienes que resolver. Esta misión. En la cual. Un fantasma. Te manda a destruir. Una estatua. Que su familia había erigido. Para el dios del trueno. No. Hay la parte en la cual. Thor está metiendo una paliza. A su hijo. A Modi. Y ves truenos. Por todos lados. Cuando te enteras que. Thor mató a su madre. Porque su madre también. Era una gigante. Entonces. Claro. Odín ordenó a Thor. Que mate a todos los gigantes. Y este fue tan mal nacido. Que no le importó matar a su propia madre. O sea. Porque también era gigante. Estaba dentro de lo que Odín le había ordenado. Que animal. Odín. Él solo está. Desesperado. Por evitar el Ragnarok. Ningún precio. Es demasiado alto. Para evitar el Ragnarok. Si bien. La locura de Odín. Es comparable. Con la locura. Que tuvo Zeus. Cuando se enteró. De que un guerrero marcado. Iba a destruir el Olimpo. Entonces. Uno se podría decir. Ah. Hay demasiados paralelismos. Entre Zeus y Odín. Pero bueno. Es un tema. Para un video aparte. Y finalmente. Tenemos a Tyr. Tyr es un personaje. Muy prominente. En toda la historia. Es el constructor. Del templo principal. Es el personaje. Que trató. De ayudar. A los gigantes. Es el personaje. Que era amigo. De los gigantes. Y es el personaje. Que creo yo. Le da el nombre. Al juego. Kratos. Así ya no sea. Técnicamente. Un dios olímpico. Sigue siendo. El dios de la guerra. Para nosotros. Y siempre lo será. Por más de que. Había ahí un mural. En el que nos hacían creer. Que le van a matar. O algo así. Espero que no. Porque Kratos. Es el dios de la guerra. Entonces claro. Nos hemos acostumbrado. A pensar. En Kratos. Como el dios de la guerra. El personaje. Que lleva. El título de la franquicia. Sin embargo. Este nuevo juego. Creo yo. Podría llamarse. Tranquilamente. Dios de la guerra. Por Tyr. Como dice Mimir. El es un dios de la guerra. Pero el mejor dios de la guerra. Es el que las evita. Es el que trata de evitar. Para que estas. Cesen. Y como personaje. El dios nórdico. Es extraordinario. Uno puede ver. Ese panel. En el cual Tyr. Se ve que ha visitado. Otras mitologías. Y se ha entrevistado. Con otros dioses. De la guerra. Ya sea con Ares. Ya sea con. Raijin. En Japón. Ya sea con. Horus. Por el ojo de Horus. Ya sea que. Se haya visitado. Con algún dios celta. Porque se ve ahí. Un Triskele. Entonces. Eso parecía muy genial. Muy genial. Y regresando a Tyr. Era un dios benevolente. Entonces uno podría decir. También. Muchas cosas. En este juego. Revuelven. Alrededor. De lo que Tyr. Hizo. De lo que Tyr. Quería. Y si. Tranquilamente. Este juego. También podría ser. Dios de la guerra. No solo por Kratos. Sino también. Por Tyr. Los cameos. Griegos. Fueron de las mejores cosas. Que vi en este título. Obviamente. Por nostalgia. El recuerdo de Zeus. En el Helheim. Ver a Atenea. Si bien. Ella no estaba. Físicamente. Ahí frente a Kratos. Pero estaba proyectando. Una ilusión. En la mente de él. Las espadas del caos. Épico. Que hayan regresado. Y las partes. En las cuales. Mimir. Dice a Kratos. Oh por Dios. Eres el maldito. Fantasma de Esparta. Eres el hijo de Zeus. What? Wow. Mira. No te voy a juzgar. De lo que escuché. El Olimpo. Se lo merecía. Eso también. Deja muchas teorías. En el aire. Otros momentos épicos. Cuando Kratos. Tiene que contar a Treo. Este es mi origen. Vengo de una tierra llamada Esparta. Maté a mi padre. Etcétera. Etcétera. Y cuando a Treo pide ayuda a la serpiente Jormungandr. Eso también fue genial. Ahora. En cuanto a historia. Debo decir. Mi único problema realmente aquí. Es con los jefes. Y miren. Los jefes. Todos son geniales. Magni y Modi. El rey de los elfos oscuros. El dragón eléctrico. Obviamente. Valdur. Todos son muy geniales. Incluyendo las. Jefas secundarias. Pero. Pero realmente. Hubo algo. Que para mí. Debe haberse mantenido. Y que. Introdujo la primera pelea con Valdur. Y es la destrucción. Del ambiente. Cuando Kratos pelea con Valdur. Por primera vez. Literalmente destruyen. Todo lo que está alrededor de ellos. Y yo me quedé pensando. ¿Por qué esto no pasó antes? O sea. Es tan obvio. Kratos. Siempre se enfrenta a seres. Muy poderosos. Pero la pelea de él. Con estos seres. Nunca da daño colateral. Nunca causa destrucción. Eso es irreal. La verdad. Entonces. Cuando vemos la primera pelea. Y vemos toda esta destrucción. Digo yo. Oh bien chévere. Interesante. Por desgracia. Eso nunca más se repite. Cuando peleas con los hijos de Thor. Cuando peleas con el rey de los elfos oscuros. Cuando peleas con el dragón. Bueno. El dragón si causa cierto. Nivel de destrucción. Pero porque es gigantesco. Pero de ahí. Cuando llegas ya a la arena. Y empiezas a pelear. Realmente la destrucción es mínima. Por decir. Casi nula. Y luego la pelea final con el propio Valdur. También es un poco inconsecuente. No hay muchas cosas que ocurren realmente ahí. Con excepción de Freya. Invocando su magia. Vanir y reviviendo al mampostero. Como dije antes. Atreus llamando al Jormungant. Fuera de ello. Realmente. Kratos y Valdur no repiten lo que repitieron al comienzo. Y eso para mí. Si fue un poco. Ah. Tuvieron una buena idea al comienzo. Y no la replicaron. Ahora. En este punto. Quiero hablar. De uno de los mayores pros. Que le quiero dar a este título. Las Valkirias. Si es que este juego hubiese sido lanzado por otra compañía. Digamos. Activision. Electronic Arts. Ubisoft. Las Valkirias. Hubiesen sido lanzadas. Como un DLC. En un pase de temporada. Hubiesen dicho. Oh. Estamos a punto de lanzar. Nueve voces adicionales. Al juego. Solo tienes que pagar. Veintinueve. Noventa y nueve. Y te vamos a ofrecer unas diez horas adicionales de gameplay. Y quieres conocer más de historia. De Freya. De Odín. De Thor. De Mimir. Del señor Kratos. Etc. Boom. Aquí tienes. Un pequeño DLC. Y no fue DLC. Santa Monica y Sony. Lo incluyeron en el juego. Algo que cualquier otra compañía. Lo hubiese cortado. Y te lo hubiese vendido por separado. Entonces. Eso. Eso es positivo. He acabado con los pros. Pasemos a los contras. Realmente no es que tenga muchos. En primer lugar. Lo que si me molestó un poquillo del juego. Es que no hay. Una página para ver tus estadísticas. O sea. Para ver cuantas veces moriste. Cuanto te demoraste en acabar el juego. Y cosas por ese estilo. No hay. Entonces. Que paso con ello. En segundo lugar. El titulo no tiene. Modo Game Plus. Un modo de. Nuevo juego adicional. Y esto para mi fue como que. Ah. Esto debe haber sido necesario. Porque. Cuando tu acabas de 100% del juego. Eso quiere decir que ya has subido de nivel. Tus armas. Tus armaduras. Tus poderes. Tienes todas las habilidades. Pero no tienes nada que hacer con ello. O sea. Te esmeraste. Horas de horas de horas. Farmeando. Y subiendo. Y subiendo. Y subiendo. Para que luego no tengas absolutamente nada que hacer con todo ese poder. Entonces. Si creo yo. Que un modo de gameplay. De nueva partida adicional. Era necesario. El New Game Plus. En el cual. Carreas. Arrastras. Todo lo que desbloqueaste. En la partida anterior. Pero creo que si. Debe haber sido. Necesaria. La partida del Game Plus. Porque. Nuevamente. Me quedé casi sin nada que hacer. Después de que ya subí de nivel absolutamente todo. Algo que. Si me hizo un poquito de falta. Fue el modo foto. No tanto porque yo. Lo use muy seguido. Sino porque yo quería usarlo. Para hacer videos. Y ahora si. Vamos a la despedida. Y conclusión. Para mi. Ya saben. Mi God of War favorito. Es God of War 2. Este juego. No le veo. Ni mejor. Ni peor que ese. Le veo. Equivalente. A nivel de historia. Este juego. Es el mejor de todos. Pero este no es una película. Este es un juego. Entonces la historia. Solo es un componente. De todo. Un conjunto. El juego. Está lleno. De momentos épicos. Historias por descubrir. Una buena banda sonora. Y establece. Un mundo vibrante. Y complejo. Que deja abierta la puerta. Para varias secuelas. Aun con todo lo positivo. Que se puede decir. De este juego. Es muy cierto. Que no es perfecto. Pero lo cierto es. Que no existe. El juego perfecto. Y de hecho. Lo que uno consideraría. Perfección. Es algo. Tan. Subjetivo. Lo que para ti. Sería un juego perfecto. Seguramente para mi. No es del juego perfecto. Entonces. Es por eso. Que la calificación. Que le daré. Este título. Es un 10. Sobre 10. Si es que tu te reservas. El 10 sobre 10. Solo para juegos perfectos. Pues no le vas a dar un 10. A ningún juego. Porque ningún juego. Es perfecto. Y bueno chicas y chicos. Con eso voy a concluir. Mi ultra reseña. De God of War. Espero les haya gustado. Y si es que fue así. No se olviden de darle un gran like. Y compartirlo. Ayuda mucho al canal. Déjenme saber en los comentarios. Que opinan de. Todo lo que hemos hablado aquí. No se olviden de suscribir. Para más ultra reseñas. Más God of War. Todas las semanas. Y para más contenido. Relacionado a los videojuegos. Todos los días. Nos vemos conmigo. En el siguiente. Música. 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 Música.